A ver. Do, mi, sol, do. Ustedes. ¿Ahorita? Ahorita, sí, estás distraída. Empezamos de nuevo. A ver. Do, mi, sol, do. O, sol, mi, sol, re, do. Si la, sol, fa, mi, re, do. Mi, sol, fa, sol, mi, sol, re, do. Si la, sol, fa, mi, re, do. Adiós, mariquita, ahí. O, sol, mi, sol, fa, mi, sol, fa, mi, do. Ya me voy porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti Adiós chaparrita yo Ya me voy para tierras muy lejanas y ya nunca volveré Adiós vida de mi vida La causa de mis dolores El amor de mis amores El perfume de mis dolores Para siempre dejaré Mi sol do sol, mi sol reto si la sol fa mi reto Si la sol fa mi reto si la sol fa mi reto Ya me voy porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti Redo si la sol fa mi reto si la sol fa mi reto si Redo si la sol fa mi reto si la sol fa mi reto si Adiós mi casita blanca La cuna de mis amores Al mirarte entre las flores Y al cantarte mis dolores Te doy mi postre Adiós Mi soldo, mi soldretto Y la soldfa, mi dedo Adiós Adiós